La Consellería de Sanidad ha notificado 14 muertes por COVID-19 y 7.963 nuevos contagios, lo que supone el récord de positivos en un solo día en la Comunidad Valenciana durante la sexta ola de la pandemia. Los hospitales valencianos tienen 905 personas ingresadas, 172 de las cuales necesitan cuidados intensivos y están hospitalizadas en la UCI. Los nuevos casos por provincia son 971 en la provincia de Castellón, 2.735 en la provincia de Alicante y 4.257 en nuevos contagios en la provincia de Valencia. La incidencia acumulada de coronavirus a 14 días en la Comunidad Valenciana ha rebasado el umbral del millar de casos por 100.000 habitantes, algo que no ocurría desde principios de febrero pasado. Aunque ya prácticamente estamos vacunados, la inmensa mayoría de la población, el auge de la variante Omicron unido a la persistencia de la anterior variante Delta está generando un tsunami de contagios en la Comunidad Valenciana y las cifras se están disparando. No recordábamos unas cifras de contagios tan altas desde febrero de este mismo 2021. Ahora mismo, Delta y Omicron son las cifras de contagios que están dirigiendo casos a números recordados, que nuevamente le dan a cifras en hospitalizaciones y des. Estoy muy preocupado por que Omicron, siendo más transmisible, circulando al mismo tiempo que Delta, le dan a un tsunami de casos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el crecimiento de los contagios por COVID se mantendrá durante los próximos días y afecta a todos los grupos de edad, con especial incidencia en las franjas de entre 20 y 39 años. A pesar de que la proporción de casos que necesitan hospitalización e ingreso en las unidades de cuidados intensivos es significativamente más baja, y lo quiero subrayar, que no las anteriores, con incidencias acumuladas inferiores en estas fechas hace un año a la que tenemos actualmente, el nivel de ocupación hospitalaria y de UCI ahora es sensiblemente menor. Es verdad que las altas incidencias que estamos registrando están haciendo que esta ocupación hospitalaria y de UCI vaya aumentando poco a poco. En este caso, en esta ocasión y con datos de ayer, el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias está en torno al 8%, más del 8% y las de UCI más del 18%. Las autoridades advierten que para la celebración de Nochevieja lo ideal sería juntarse al aire libre. Parece que la temperatura de estos días va a acompañar, pero si esta posibilidad no es viable, que las casas estén bien aireadas. También es aconsejable, si se va a celebrar la Nochevieja en casa, que la vivienda tenga una estancia lo más amplia posible, para evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones. En Nochevieja lo preferible sería llevar una mascarilla FPP2 y únicamente quitársela en el momento de la cena. También es recomendable guardar la distancia de seguridad durante la cena, es decir, que las sillas entre una y otra tengan una separación prudencial.